Yo creo que en una ocasión como esta, no hay quien el Señor nos mejor pudiera traer esta ocasión, querido, de Chajalos. Y él va a pasar a predicar la Palabra de Dios y yo voy a tratar de traducir. Les voy a pedir a aquellos de ustedes que saben inglés, ¿verdad? No se reían de los chistes hasta que yo lo vi en inglés. Todos se leí en los demás, deben que se han creado el podcast de la Palabra de Dios, pero a mí no se han creado el podcast de la Palabra de Dios. Yo no sabía que la predicación iba a venir primero. Así es que no tengo un mensaje todavía. Estaba trabajando en un mensaje mientras la ordenación. Así es que rápido me prepararon. Y me busqué usted más propiedad. Quiero pedir disculpas esta noche. Por mi interés. Siento bendecido. Creo que es el tuepredicador. Cuando él grows up. Quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas. Quiero decir, que sé, o no, yo no sé. Estudié español dos años en la escuela. Pero no estudié mucho. Mi, yo, mi, yo, mi. Mi español, junto con todos los días. Muy mal. No, no es verdad. Pero, that's all I know. Felicidades a los graduados a los que están aquí en la facultad les voy a pedir Dime que Dios sea Dios Dime que Dios sea Dios Dios no puede ser Dios Tú eres las únicas manos que Él tiene Es la única lengua por la cual Él puede hablar Son los propios únicos pies que pueden llevar el mensaje a Dios Dios lo ha hecho así Que tiene que tener a seres humanos Para hacer su obra Deja que Dios sea Dios Dios quiere ser Dios Pero Dios necesita un vaso de barro Él necesita seres humanos Él necesita hombres de Dios Para que le déjense Y yo les desafío a ustedes Y a ustedes hermanos Esta noche Deja que Dios sea Dios Deja que Dios sea Dios Deja que el pueblo sea Dios y conteste en su corazón Hapa que Dios sea Dios que dé tu poder Deja que Dios sea Dios en levantar grandes iglesias Deja que Dios sea Dios en enviarme a mi Deja que Dios sea Dios Deja que Dios sea Dios Deja que Dios sea Dios es todo lo que tiene y esa es mi desafío